Enhorabuena Emanuel, has vencido a todos y cada uno de tus oponentes para llegar hoy hasta aquí. Superaste a Catleya en un combate muy interesante en el que saliste vencedor por los pelos. A Narciso y a Sixto lo superaste casi sin problemas ya que tu equipo te lo puso muy a tu favor. Sin embargo, contra Fátima tuviste un combate en el que pensaba que no iba a tener fin. Finalmente la moneda se le cantó a tu favor y hoy estás aquí. Quien también está aquí hoy es la campeona Dianta, que ha visto tus grandes hazañas y ha decidido desafiarte en un combate. ¿Aceptas? ¿Sí? ¡Comencemos! Comienza el combate la campeona Dianta con su Gardevoir, el Pokémon con el que más amistad tiene. Y Emanuel empieza el combate con su Conkeldur. Mala elección, la verdad no ha empezado muy bien el combate Emanuel, así que tiene que retirar rápidamente a su Conkeldur para meter en el campo a su siguiente Pokémon que es Milotic. Milotic que puede aguantar más o menos bien los ataques de Mega Gardevoir que está reaccionando la Mega Pulsera ahora mismo. Al collar que lleva la campeona Dianta y tenemos a Mega Gardevoir aquí en el combate. Había usado protección pero falla evidentemente, vuelve a usar protección, ahora sí que iba a golpear Milotic, iba a golpear con un tóxico, iba a envenenar a Mega Gardevoir. La retira rápidamente la campeona Dianta, no quiere ver a su Mega Evolución envenenada y mete en el combate a Gudra. Gudra recibe ese tóxico por parte de Milotic pero Gudra depende de la satisla que lleve se puede curar tranquilamente. Gudra está envenenado, pierde un poquito de vida por culpa del veneno. Milotic golpea a Gudra rápidamente con un rayo hielo, ataque bastante potente pero Gudra lo aguanta muy muy bien a pesar de ser súper eficaz. Gudra usa ahora Danza Lluvia así que sí, tiene la habilidad Hidratación y se va a curar del veneno sin problema. Ahí está, Hidratación va a curar el cambio de estado de Gudra mientras que esté la lluvia en el combate. Así que bien jugado con la campeona Dianta, de manera retirada a su Pokémon y mete en el combate a Silveon, un Pokémon que le puede dar un dolor de cabeza al Gudra de la campeona Dianta. Gudra ha usado tóxico contra Silveon así que Silveon está gravemente envenenado y conforme vayan pasando los turnos va a ir perdiendo más y más vida en el combate. Retira a Gudra la campeona Dianta, va a meter a su siguiente Pokémon que es Aurorus. Entra Aurorus al combate, Aurorus Pokémon de tipo roca-hielo, una habilidad que le transforma todos los ataques de tipo normal en movimientos de tipo hielo. Silveon ha usado paz mental así que se sube en un nivel el ataque especial y la defensa especial así que puede aguantar los movimientos a partir de ahora. Más o menos bien pero está envenenado. Retira la campeona Dianta a su Aurorus del combate, no lo quiere dejar frente a Silveon y mete ahora en el combate a Tirantrum. Este cambio sí que no me lo esperaba para nada, recibe ese bozarrón de parte de Silveon y salta a la banda Focus. Se queda tan solo un PS, el veneno pasa factura al Silveon del aspirante Emanuel. Retira a Emanuel a su Silveon, no lo quiere dejar delante de Tirantrum y mete en el combate a Conkeldurr. Conkeldurr que tiene un movimiento de prioridad pero antes se va a comer el testarazo tan potente de parte de Tirantrum que no es muy eficaz. Lo aguanta sobradamente bien Conkeldurr, deja de llover en este combate y la campeona Dianta retira a su Pokémon para meter ahora a su Gourgeis. Un Pokémon defensivo de la campeona Dianta que le aguanta muy pero que muy bien. Con la habilidad Cacheo averigua que Conkeldurr lleva el chaleco, asalto, golpea con un desarme. A Gourgeis le tira al suelo el casco dentado pero antes recibe daño. Conkeldurr de ese casco dentado le cuela a Gourgeis. Las drenadoras a Conkeldurr va a ir recuperando vida en cada turno gracias a la drenadora que le acaba de colar. Puño hielo de Conkeldurr para Gourgeis que lo sigue aguantando. La drenadora le van a recuperar un poquito de vida a Gourgeis y se la van a quitar al Conkeldurr de Emanuel. Recupera vida a Gourgeis, Emanuel retira a su Pokémon, no quiere que la drenadora lo desgaste ni mete en el combate a Venus. Un Pokémon que no puede recibir las drenadoras de parte de Gourgeis. Usa síntesis Gourgeis así que se recupera vida. Va a recuperar bastantes PS, está prácticamente casi entero ahora. Retira a la campeona dianta a su Pokémon, retira a su Gourgeis y mete en el combate a Aurorus que tiene todas las de ganar contra el Venusur de Emanuel. La Venusurita de Venusur reacciona a la Mega Pulsera de Emanuel así que ya tenemos aquí en el combate a Mega Venusur. La Mega Evolución por parte de Emanuel, Mega Evolución que conoce muy bien la campeona dianta. No sé por qué será. Utiliza Pombalodo, Pombalodo que iba dirigido al Pokémon que tenía antes. Dianta a Gourgeis, retira a Emanuel a su Mega Venusur, no quiere dejarlo ni mucho menos. Delante de Aurorus y mete en el combate a Milotic. Aurorus usa Bozarrón de tipo hielo por la habilidad piel celeste, no es muy eficaz contra Milotic. Milotic lo aguanta sobradísimamente, bien, apenas le ha quitado vida y encima con restos la recupera prácticamente toda. Retira a Dianta a su Pokémon, mete ahora en el campo nuevamente a Gudra. Gudra que ya había estado antes y precisamente también contra Milotic. Usa Milotic, es Kaldar que va dirigido a por Gudra. Ataque que no le quita mucha vida porque Milotic tiene una salud y una defensa especial increíble. Recupera vida Milotic con el objeto restos que le tiene puesto Emanuel. Dianta retira a su Pokémon, retira a su Gudra y mete en el combate ahora a su Tyrantrum. Un Pokémon que está tan solo un PS, lo mete para inmolarlo y quizá meter a otro Pokémon en turno limpio. Recibe ese rayo hielo de parte de Milotic, cae Tyrantrum debilitado, así que vuelve a la Pokéball sin haber hecho nada en este combate. Yo creo que Tyrantrum podía haber hecho algo más o por lo menos eso me hubiera gustado ver. Pero bueno, la campeona Dianta sabe lo que hace. Mete ahora nuevamente a su Gudra en el combate, le cuela un tóxico Milotic, tóxico que lo falla. Y le devuelve a Gudra el tóxico, envenena a Milotic Gudra. Así que Milotic va a ir perdiendo vida constantemente en cada turno. Retira a Emanuel a su Milotic, así que va a meter ahora a su siguiente Pokémon. Ya tiene a Emanuel dos Pokémon envenenados que son Sylveon y Milotic. Entra Starmie, Starmie está ahora en el combate. Usa Danza Lluvia Gudra para que se pueda curar de cualquier cambio de estado que le pudiese colar Milotic. Y que empieza a llover en el combate y Starmie golpea con Psicocarga, ataque muy potente que golpea la defensa física. Defensa física que Gudra no tiene tanta como especial, pero Gudra usa descanso. Se va Gudra a dormir, así que va a recuperar todos los PSI, ojito porque está la lluvia todavía en el combate. Ahí está, se activa la habilidad hidratación, así que Gudra ya está despierto. Ha estado dormido muy poquito tiempo, muy buena jugada por parte de la campeona Dianta. Que mete ahora a su Megagard de Voir en el combate. Starmie usa Escaldar, Escaldar que va a por Megagard de Voir, Escaldar que le quita muchísima vida. A Megagard de Voir pierde un poquito de vida Starmie porque tiene el objeto Vidasfera, usa protección. Megagard de Voir evita ese Escaldar de parte de Starmie. Starmie lo retira ahora la campeona Dianta a su Megagard de Voir y va a meter a su siguiente Pokémon que es Gudra nuevamente. Gudra que recibe ese Escaldar de parte de Starmie, un Escaldar que le quita muy poquita vida a Gudra. No le quita tanta como el Psicocarga. Deja de llover en este turno y Dianta vuelve a retirar a su Pokémon. Retira a su Gudra, va a meter ahora en el combate a Aurorus. Pokémon de tipo Roca y Hielo que veremos a ver qué tal aguanta ese Escaldar. Bueno, Starmie va dirigido a por Gudra. Starmie lo recibe ahora a Aurorus y que tampoco lo aguanta muy bien. Así que Starmie usa Recuperación, va a recuperar esos PS que había perdido por culpa de la vida esfera. Utiliza Rayo, Aurorus, ataque que le va a quitar mucha vida a Starmie y consigue aguantarlo por los pelos. Y quien no va a conseguir aguantar ese Psicocarga de parte de Starmie es Aurorus que ha perdido toda la vida. Así que Aurorus cae debilitado. Segundo Pokémon que pierde la campeona Dianta en este combate de momento Emanuel. No ha perdido a ningún Pokémon y mete a Gourgeix en el combate de la campeona Dianta. Tiene la habilidad Cacheo. Descubre que Starmie tiene la vida esfera, pero eso ya lo habíamos visto. Y de un Sombrabill remata a Starmie que ha debilitado el primer Pokémon de Emanuel. Starmie se debilita, tiene que volver a la Pokéball de Emanuel. Y Emanuel sacará su siguiente Pokémon que es Staraptor en este caso. Staraptor Signing, Staraptor precioso el que tiene el aspirante Emanuel que utiliza pájaro osado. Por culpa del casco dentado de Gourgeix porque lo había perdido antes contra Conker. Dur golpe crítico, Gourgeix cae debilitado y otro Pokémon más que pierde la campeona Dianta. Recibe daño Staraptor por culpa del Recoil y la campeona Dianta saca a su Jaulucha con el apodo de Rey Misterio. Me suena bastante este Jaulucha. Otro pájaro osado de parte de Staraptor. Recordemos que Jaulucha es de tipo lucha, así que le va a quitar muchísima vida por no decir toda su movimiento súper eficaz. Jaulucha cae debilitado gracias al Staraptor de Emanuel que sigue perdiendo vida por culpa del Recoil. Entra ahora Gudra al combate. Gudra que tiene muchísima salud. Recibe también ese pájaro osado de parte de Staraptor en este combate. Vamos a ver si Gudra consigue aguantarlo. No, tampoco lo aguanta. Segundo golpe crítico que le salta en pájaro osado al Staraptor de Emanuel que sigue perdiendo vida y se queda tan solo 7 PS. Entra ahora MegaGarde Boyle que no va a ser más rápida que el Staraptor de Emanuel que también va a golpear con pájaro osado. No puede cambiar de movimiento porque lleva el pañuelo elegido, así que está encerrado en pájaro osado. Tumba a MegaGarde Boyle y también pierde los 7 PS que le quedaban al Staraptor de Emanuel. Ha caído el último Pokémon de la campeona adianta, así que tenemos nuevo campeón en campeones contra suscriptores. Enhorabuena Emanuel, te has llevado la victoria. Conseguiste vencer a Catleya, Narciso, Sixto y Fátima y hoy has conseguido vencer a la campeona adianta. Así que estás en tu derecho de si quieres ocupar su lugar o no. Lo que sí que tienes derecho, todo el derecho del mundo, es a llevarte un equipo totalmente competitivo que me comprometo a pasarte en cuanto lo tengas decidido y me lo envíes. Así que Emanuel, enhorabuena por haber conseguido estas 5 victorias. Espero que disfrutes de tu premio y espero que te vaya muy bien. Gente, para futuros aspirantes, para futuros participantes, quien quiera participar en esta sección de campeones contra suscriptores, abajo en la descripción os dejo un enlace a un tuit que deberéis de retuitear si queréis participar. Yo elegiré mañana al aspirante, le daré toda la información y tendrá que ponerse en contacto con los miembros de esta selección para empezar a realizar los combates. Así que gente, si queréis participar ya sabéis, abajo en la descripción hay un tuit, tenéis que retuitearlo. Así que, mucha suerte a todos. Si os ha gustado este combate le podéis dar a like, dejadme un buen comentario. Nos vemos en el próximo vídeo gente, adiós.